La jornada de este martes, el municipio de la ciudad del Alto, a la cabeza de la alcaldesa Eva Copa, sostuvo una reunión con transportistas. El encuentro duró poco más de dos horas, donde se tocaron varios puntos en consenso entre ambos sectores para levantar el paro de los choferes. Se llegó al acuerdo de un boliviano con 50 como tarifa única, de tramo a tramo, y de un boliviano para personas de la tercera edad, escolares y personas con discapacidad. Al acuerdo de tener un pasaje único en la ciudad del Alto, que será de unos 50 de parada a parada. Si bien el transporte público tenía su demanda de la liberación, también las juntas vecinales, las juntas escolares y otras también tenían su demanda. Hay sectores que pagaban de 5 a 6 bolivianos, que pagaban 3, 4 pasajes. Eso ya no va a suceder más. Hemos llegado también al acuerdo del pasaje diferenciado, escolares, personas con discapacidad y adulto mayor. Así que ya eso está también estipulado. Nosotros nuevamente agradecemos la predisposición de todos los sectores de un boliviano. Otro de los acuerdos entre ambos sectores son los controles que se realizarán ante las recurrentes denuncias de trameajes. Para esto habrán sanciones económicas. ...de transporte y las juntas vecinales y otras organizaciones de multas y sanciones. Para eliminar el trameaje, una de las primeras sanciones que vamos a tomar es multas económicas. La segunda se duplicará, esa multa económica. La tercera se quitará el carnet de funcionamiento o la licencia de funcionamiento. Se quitarán las paradas que existen en estos momentos. En la primera etapa nosotros tenemos 50 bolivianos, la segunda 100 bolivianos. Y en la tercera tenemos lo que es el decomiso de la tarjeta de operaciones. Antes de esta reunión, el sector de los transportistas cumplieron con su segundo día de paro, entre agresiones y destrozos a varios motorizados. Sin embargo, tras conocerse el acuerdo en horas de la noche, de a poco se levantaron los puntos de bloqueo en toda la ciudad del Alto, para que las movilidades circulen con normalidad con el precio único de un boliviano con 50. Hasta la culminación de esta nota informativa, el sector de los transportistas realizaba la socialización del acuerdo juntamente con la alcaldía de la ciudad del Alto. Unidad Móvil Querida Denise. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. A ver, todavía ellos se están enterando de este acuerdo, ¿no? Y a la base hay dudas todavía por parte de la población. A ver, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el trayecto nocturno? Porque ya nos estaban contando de que estaban cobrando incluso tres bolivianos a determinados lugares. Ahora bien, ¿qué dice? Tramos para hacer tramos cortos o largos es una única... Un 50 y un boliviano para los estudiantes. Y personas de la tercera edad. Esa, la verdad, todavía me queda una duda por este tema de los tramos, porque hasta ayer los choferes estaban radicales. De hecho, se rompió el diálogo por este punto. Por el tema de los tramos. Y que ahora hayan aceptado. Necesitamos saber las especificaciones, tal vez los puntos a los que tal vez no hemos podido tener acceso todavía y conocer un poco más sobre este acuerdo. A ver, ¿qué dirá César? Está en este momento con don Reinaldo Luna de la Federación Andina de Choferes del Alto. César. Gracias, sí, exactamente. Nos encontramos en el Hachaguta, en la ciudad del Alto. Se acaba de acordar ya un entendimiento, en realidad, entre los choferes y la alcaldía. Lo tengo a don Reinaldo, quien es ejecutivo de los choferes. A ver, coménteme. Es así. Hemos tenido una ardia reunión de todas desde las 11 de la mañana hasta estas horas. Hemos llegado a un acuerdo con nuestra primera autoridad de la ciudad del Alto, con nuestros dirigentes de los diferentes sectores sociales también, y los secretarios generales del transporte sindicalizado. Perfecto. ¿Cuál es el acuerdo 1.50 de parada en parada? A ver, coménteme, don Reinaldo. En este caso, de acuerdo a nuestras autorizaciones del transporte, es de parada a parada el pasaje de 1.50. Perfecto. Y un boliviano para estudiantes, ¿no? Eso es lo que también hemos tenido que entender. No podemos ser tan duros con nuestros alumnos. Es el pasaje diferenciado para los estudiantes de un boliviano. ¿Hay sanciones para los trameajes? A ver, coménteme, don Reinaldo. Es cierto. Hemos tenido que aceptar las sanciones. Aquí el compañero que infrinja, haciendo trameaje en sus rutas, la sanción de 50 bolivianos, la segunda de 100 bolivianos, y la tercera dice en el acuerdo la suspensión de nuestras tarjetas de operación. ¿Cómo va a ser el control, don Reinaldo? La gente se está preguntando a esta hora de la noche. ¿Ustedes se van a autorregular también? No, a ver cómo va a ser el asunto. Ya hemos, en el acuerdo está que tenemos que coordinar con nuestra Secretaría Municipal de Movilidad Urbana, con nuestro control sindical, y también coordinar con nuestras autoridades sociales. Perfecto. ¿Cuántas horas han estado reunidos también con la alcaldesa? A ver, coménteme un poquito lo que ha pasado esta tarde. Los compañeros de base hemos convocado a un ampliado. Estamos en una medida extrema con el paro, con el bloqueo. Sin embargo, esta es una reivindicación. Por lo menos va a pelear en algo en el tema de tarifas para nuestros compañeros de base. Bueno, muchas gracias, sí, efectivamente, compañeros, a esta hora de la noche estaba hablando ya con el ejecutivo de los choferes, y justamente eso también lo que nos contaba Extracámaras, en realidad, que van a haber sanciones para todos los, en este caso, todos los choferes que estén trameando o realizando una mala acción cuando estén llevando de punto a punto. Con esta información, un retorno hasta Estudios Centrales. Gracias, César, y esperemos que por ese boliviano que tienen que cobrar a escolares y también a personas de la tercera edad, ellos reciban un buen trato. Sí, claro, que no los rechacen, que no los discriminen, que acepten a esas personas que también necesitan del transporte público y que respeten estos acuerdos a los que se alcanzan. Exacto. Todavía nos quedan muchas cosas ahí, pero vamos a estar pendientes. Más adelante seguiremos ampliando. Pero por ahora vamos a hablar de un hecho lamentable que se ha registrado en la víspera, precisamente durante este paro de transportes en la ciudad de El Alto. Lamentablemente, una jovencita de 16 años falleció. Fue atropellada por un trailer.